Michael Bublé confiesa estar arrepentido de la manera como trató a su familia cuando comenzó a conseguir la fama, y ahora intenta recuperar lo perdido. El cantante dijo en entrevista de radio para la BBC, la fama te descoloca por completo, y yo la llevé por el camino que no debía. Me arrepiento de cómo traté a muchos miembros de mi familia, e incluso a mí mismo. No tenía en cuenta si hería a las personas con mi actitud. Bublé dice que es importante que alguien te haga poner los pies en la tierra, el karma me dio mi merecido, al principio no estaba capacitado para sobrellevar todo eso, por eso es tan importante tener gente a tu alrededor que te quiera lo suficiente, como para ponerte en tu sitio si se te va la cabeza. El cantante dice que sus hijos le hicieron cambiar muchos aspectos de su vida para bien, y que ahora ni la música impide que le dedique tiempo a lo más importante, su familia. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.